Una de la tarde de 20 minutos, cinco movilizaciones totalmente pacíficas y con significativas muestras de arte tuvieron lugar en Medellín durante la jornada del paro nacional. El comportamiento de los paisas fue ejemplar. Siete mil personas marcharon ayer en Medellín. La imagen del puente de la madre Laura en el norte de la ciudad, totalmente tomado por los manifestantes, conmovió a los paisas. En el punto cero de la ciudad, a donde llegaron la mayoría de las marchas, Susana Boreal volvió a hacerlo. La música nuevamente fue la herramienta de reclamo de los jóvenes. Nosotros como jóvenes nos estamos tomando las calles de la ciudad y estamos dándole al mundo a entender que nosotros no queremos literalmente violencia. Lo que nosotros buscamos es que haya literalmente un buen futuro, tanto para nosotros como para las generaciones que vienen. Al puente del punto cero no le cabía un alma, eso de las cinco de la tarde. En otro punto de la ciudad, el grupo de teatro Sin Sala de Medellín entregaba otro mensaje contundente a través del arte dramático. Los paisas pidieron más oportunidades y respeto al gobierno nacional. El balance fue positivo. Nosotros estamos muy pendientes de que esas marchas salgan bien, de que no se conviertan en confrontaciones, de que no se escale como lamentablemente escaló en otras regiones del país. Según la policía, el único lunar de las movilizaciones fueron dos bloqueos parciales a la avenida regional y autopista sur, que fueron rápidamente atendidos. Los paisas salgan bien, de que no se escale como lamentablemente escaló en otras regiones del país.